Todos somos responsables de nuestros propios actos y de nuestra seguridad. No podemos culpar a alguien más por una mala decisión nuestra. Es por eso que debe pensarse dos veces antes de actuar, sobre todo cuando se trata de la información personal que compartimos en redes sociales. Hoy, es normal subir fotografías de todo lo que a nuestro alrededor sucede sin cuidado y sin pensar en nuestra privacidad, mientras que es fácil ignorar que cualquiera puede tener acceso a ellas directa o indirectamente. Por desgracia, los delincuentes disponen de todo el tiempo del mundo para monitorear las cuentas de las personas a las que les interesa robar información. Esta familia lo descubrió demasiado tarde. Luego de dos años de ahorro y sacrificios, estaban muy contentos ya que por fin habían podido comprar su propia casa con un enorme jardín en donde su hija podría jugar. Era el lugar ideal, en especial porque se encontraba en un buen distrito escolar, ideal para cuando su pequeña fuera a la escuela. La esposa quiso compartir esta fabulosa noticia con el mundo, así que publicó algunas fotografías de sus casas, la que dejaban y en donde se mudarían. Poco a poco, fueron arreglando su nuevo hogar y cuando la casa estuvo lista decidieron mudarse. Cuando el camión llegó, los trabajadores subieron todo y partieron hacia su nueva casa. El camión iba adelante y la familia atrás. Al llegar a cierto tramo de la ciudad, el camión se desvió por una ruta diferente y la familia siguió derecho hacia su nueva casa. Gran error. Al llegar, esperaron al camión de mudanza muy entusiasmados, pero conforme pasó el tiempo comenzaron a preocuparse. Durante varias horas llamaron a la compañía para preguntar sobre el camión, pero al parecer se habían desconectado y no tenían ni idea de dónde estaban. Peor aún, ni siquiera habían anotado la matrícula para poder rastrearlos. La familia había sido engañada y todas sus pertenencias de valor fueron robadas. Las autoridades llegaron a la conclusión de que los delincuentes los rastrearon debido a las fotografías de Facebook y decidieron pasarse por una empresa de mudanza para robarles todo de una forma muy sencilla. Es importante tener precaución al subir alguna fotografía, video o cualquier tipo de contenido comprometedor en las redes sociales, ya que puede cambiar tu vida por completo. Recuerda que todo mundo tiene acceso a lo que compartes y, por desgracia, no todas las personas son de fiar. Difunde el mensaje para evitar que algo así suceda a alguno de tus conocidos y para hacer conciencia de la importancia del uso adecuado y prudente de las redes sociales. Si te ha gustado el video, regálanos pulgares arriba y suscríbete a nuestro canal. Descubre aquí, otras de nuestras increíbles historias de vida.